Bueno, ya estamos aquí. Es un gusto recibir a Víctor Flores de la consultora TACTO. Porque, bueno, están inaugurando algo que en otras partes ya se usa, pero que, bueno, parece que todavía no relacionado con marketing político, campañas electorales, pero no limitado a eso, que es el neuromarketing, Víctor. Gracias y bienvenido. No, gracias, no, al contrario, gracias por invitarme a unos pasos que yo considero de los más interesantes a nivel analítico y reflexivo. Felicidades, porque sí considero tu programa. Fíjate que el neuromarketing sí es conocido, pero no se aplica mucho. ¿Esta es una qué tendencia de psicología social? Es una mezcla, vamos a decirlo así, entre ciencias que podemos ver sociales, antropología, sociología, pero también ciencias biológicas, como la psicología y la neurología, ¿no? El objetivo fundamental de neuromarketing es entender mejor al cerebro. Las reacciones. Las reacciones del cerebro. Para venderle cosas. Exactamente. Es muy conductista. Claro, en cierta forma es conductista, porque ya está demostrado por grandes universidades, como la Sorbona, Harvard, etc., que el 15% es lo que verdaderamente es racional. El otro 85% es irracional. Emotivo, intuitivo. Emotivo e instintivo, que es el cerebro reptiliano, ¿no? Que es el que verdaderamente decide toda la toma de decisiones. Dentro de este contexto, nosotros queremos trabajar a nivel neuromarketing político, porque queremos apoyar tanto a partidos políticos como a los mismos candidatos, de estas de lo que nos lo requieran, para que verdaderamente tengan un clic más estratégico con el electorado y de manera científica. No estamos especulando, o me gusta esto, ahora sí va a pegar, o me gusta lo otro, ahora sí va a pegar. No, nosotros no manipulamos a Arnoldo, porque a veces se cree que en la neuromarketing manipulas. Pero le dice a la gente de alguna manera lo que quiere oír. Así es, exactamente. Sacamos el código simbólico, digamos, a través del inconsciente colectivo, y le damos al cerebro lo que está pidiendo. Por eso no manipulamos. Ahora, como ciudadanos, como consumidores, ¿nos podemos uniformar en creer todos lo mismo? ¿O también eso depende de tu ubicación en el mundo? Exactamente. Es el código simbólico que te digo, que se fundamente en un código cultural. León tiene su código simbólico, tiene su código cultural, y Silao, que está cerquitísima, tiene otro. Y dentro de León hay varios aspectos. Exactamente. Es más, hay una gran diferencia. Siempre trabajamos el marketing político creyendo que la mujer piensa igual que el hombre. Y no es cierto. Desde ahí empezamos. Por eso el neuromarketing se aplica en todas las cosas, Arnoldo, en todas las laburas que hagamos. Desde tu casa. Tienes que venderte como papá, tienes que venderte como hijo, tienes que venderte como primo, como sobrino, como tú quieras. ¿Por qué? Porque entendemos el cerebro. Entendemos, obviamente, qué está pidiendo o está necesitando el cerebro a un nivel... Por ejemplo, ahorita, el tema de que hay una gran crítica, una gran censura, incluso, digamos, resentimiento contra la clase política. ¿Proviene de lo mal que se han vendido los políticos, Víctor? Proviene de hechos, ¿no? También, ¿no? Porque eso se llama improntas. Las improntas son hechos que de determinada forma están dándole un sello al electorado, vamos, ¿no? Los marcan. Y en ese sentido, pues, verdaderamente el político ha... ¿Cómo decirte? En este caso, el electorado ha comprobado que el político ha actuado en ciertas ocasiones mal. O muchas veces. O muchas veces. Entonces, se queda esa impronta, ¿no? Y ante un contexto como que estamos viviendo ahorita de inseguridad, por ejemplo, entonces, ¿qué te dice el reptiliano, Arnoldo? Mi sobrevivencia está en riesgo. ¿Qué me puede pasar? ¿No? Entonces, si me da atención, se activa el reptiliano. Y algo que, si me permites, aquí en tu programa voy a decir, acabamos de hacer un estudio y le damos el tip, no hay problema ahorita a los políticos y a los que quieren hacer campañas, que hay una palabra ante un contexto en donde la política verdaderamente ya no se quiere, ya no se desea, ya no se cree en algunos políticos, siguen hablando de experiencia. Hicimos un estudio en donde la palabra experiencia en política, en lugar de ayudar, es más rechazado al político. ¿Por qué? Porque ante un contexto en donde tú ya no crees y dices, tengo experiencia dentro de este contexto, intensificas el rechazo hacia la política. Esto explica fenómenos como el de, por ejemplo, Pedro Kumamoto. Exactamente. Las caras frescas. Exactamente. ¿Por qué? Porque además el cerebro no le gusta lo nuevo. El cerebro siempre está abierto a lo nuevo. Hay una ilusión de cambio con lo nuevo. Exactamente. Y es optimista. Porque si el cerebro no fuera optimista, pues entonces verdaderamente no estaríamos luchando por nuestras vidas, no queríamos comer, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, la política que necesita renovarse. Los políticos necesitan renovarse. Perfiles nuevos. Es urgente los perfiles nuevos. Si sigues tú reciclando, al menos que sean políticos súper comprobados que han hecho la labor al 100, pues adelante. Esta fórmula de comunicación al final del día está funcionando en otros países. ¿Tú puedes darme un ejemplo de una campaña que ya haya usado exitosamente el neuromarketing en los años recientes? Trump. Trump es el más reciente. Pero yo creo que se manejó de una manera poco ética. Porque nosotros, por ejemplo, queremos ayudar a políticos, pero escogemos qué políticos... Vicente Fox. Vicente Fox, claro. Totalmente fue reptiliano. Sin saber qué era, pero intuitivamente lo hizo. Así es. Porque fue totalmente reptiliano. ¿Qué hizo Vicente Fox? Hablar de emociones. Fue pura emoción. La racionalidad de Vicente Fox fue el 15%. ¿Sí? Era sacar al PRI de los pinos. Es golpetear con sus grandes botas ahí el dinosaurio, etcétera. ¿No? Entonces era emocional. Por eso yo les he dicho en las conferencias que hemos dado en los talleres que ya no se habla tanto de opinión pública, sino de emoción pública. Nos manejamos a través de la emoción. ¿Trump qué hizo? Pero de manera negativa. Porque manejó el odio. Tanto Fox como Trump nos demuestran que una cosa es ganar una campaña, pero otra cosa es gobernar. Así es. Ahí ya de repente el neuromarketing parece que no funciona cuando hay que resolver problemas concretos. Bueno. Lo que pasa es que el neuromarketing hace clic con el electorado, hace clic con el consumidor. Por ejemplo, nosotros podemos ayudar a un candidato, Arnoldo, pero nosotros no vamos a garantizar que ese candidato se siga siendo honesto, por ejemplo, o sepa desempeñar sus funciones como deben ser. Entonces, claro que el neuromarketing tiene límites. Igual que las encuestas, por ejemplo. Si te vas a hacer unas encuestas, pues te quedas en el nivel racional también, algo en el 15%. Y si un partido se está fundamentando nada más en las encuestas, se está quedando en ese 15% y a lo mejor sus candidatos no van a hacer clic como ellos están buscando. Exacto. Acabamos en Michoacán un estudio. Nos mandaron por ahí llamar para ver si en determinada región sí podría ser la candidata una mujer, ¿no? Nos dimos de ahí por ahí y descubrimos que querían un hombre. Y donde querían un hombre, querían una mujer. Pero a la vez una mujer joven. Entonces, el neuromarketing te ayuda a eso, a descubrir verdaderamente qué te está pidiendo el cerebro. Bueno, ¿ya estás trabajando aquí con algún candidato, con algún partido? Más ahora que el PAN tiene problemas con el tema de género, precisamente. Fíjate que es una de nuestras políticas no decir, ¿verdad? Claro, claro. La cuestión de la manipulación. Sí, estamos trabajando. Estamos trabajando con empresas también, Arnoldo. Aquí en el Estado, en el Estado de México, en otros lados. Y les damos las gracias, de veras, porque han creído en nosotros. Somos una empresa joven. Nacimos verdaderamente en marzo. Pero hemos estado creciendo rápido, vamos, ¿no? Hemos estado con hechos comprobando que el neuromarketing sí funciona. Y es muy poderoso. Por eso tiene que hacerse con ética. No podemos ayudar a cualquiera. Yo, como me lo platicas, entiendo que esto no es nuevo en publicidad. Que intuitivamente muchos buenos publicistas lo utilizaron ya, ¿no? Así es. Cuando te venden, no sé, un objeto que nada tiene que ver, pero aparece una mujer bella al lado, ¿no? Cigarros, coches, lo que sea. Te están trabajando ese tipo de reacciones, ¿no? Claro, claro. Porque al presentarte a una mujer, pues lo que estás manejando es lo reptiliano y es la supervivencia, ¿no? Es la procreación. Los cigarros no te vendían un cigarro, te vendían un estatus. Un estatus, como lo hizo, por ejemplo, Bernays en Nueva York. Que para mí es el de los publicistas contemporáneos, de los grandes publicistas contemporáneos, que era sobrino de Sigmund Freud. Él utiliza toda la teoría freudiana del inconsciente colectivo y del inconsciente y hace que las mujeres en Nueva York fumen. Cosa que nunca se había logrado. Y lo hizo a través del neuromarketing. Claro que ha visto grandes publicistas que, pero de una manera no científica, han aplicado el neuromarketing, ¿no? Ahora sí, ya existen los aparatos, existen las metodologías científicas para demostrar que el neuromarketing sí funciona. ¿Cómo ves 2018? ¿Esto hará que algunos políticos puedan superar la desconfianza de los electores? ¿Pueden volver a conectar usando técnicas de este tipo? Sí, claro que sí. Pero tienen que cumplir además con la palabra empeñada, ¿no? Así es. Mira, una de las cosas, uno de los problemas ahorita de los candidatos, los precandidatos, candidatos, etcétera. Bueno, no podemos hablar de candidatos, no son los tiempos, ¿no? Pero de los que, digamos, quieren ser candidatos, a todo rumbo, a todos los partidos políticos, es que existe mucha oferta, pero no atienden la demanda. Es decir, todos te dicen lo mismo. ¿No estés de acuerdo? Todos te dicen lo mismo y no sabes diferenciar. Es como los celulares. ¿Ves un celular? Si no eres experto, probablemente no sabes diferenciar de un celular a otro. Entonces, existe mucha oferta, ¿sí? Que no logra esa diferenciación. Lo que deben hacer es diferenciarse plenamente, ¿no? Llamar la atención del electorado. Segundo, conectar con una emoción positiva, ¿sí? Es muy reactiva. Yo le llamo ahorita en nuestra empresa lo que es la política de túnel. ¿Qué es la política de túnel que por ahí estamos fundamentando? Pues son los políticos que nada más están viendo hacia el frente a ver a quién ganarle o a quién derrotar. Pero no están viendo periféricamente al electorado y todas las necesidades, ¿no? Y además son muy reactivos. Por ejemplo, Márquez contra Bárbara Botella. ¿Hay más víscera personal que verdadera estrategia? Fíjate que no ha analizado bien el fenómeno, para no echarte mentiras, ¿no? No ha analizado bien el fenómeno. Pero sí, es muy reactivo. La política a nivel nacional se maneja de manera reactiva. ¿Hace alguien algo? Pues yo le contesto, ¿no? Estoy viendo nada más al contrincante. Están olvidando todo el electorado, que es el que realmente va a votar. ¿En México es posible un fenómeno tipo Macron, un político joven, sin partido, que conecte? Para mí sí. ¿Pero en 2018? En el 2018 por los tiempos a lo mejor ya no. Pero que se puede ir construyendo, claro que sí. Bueno, una de las grandes ventajas... Si no quieren vender a Aurelio Nuño como el Macron mexicano, pues se me dice que no le alcanza. Además viene de un partido político. Exactamente. Por ejemplo, López Obrador. ¿Cuál es el beneficio que tiene López Obrador? La duda. Y lo nuevo. Lo nuevo viejo. Lo nuevo viejo, pero sin embargo es nuevo. Es más como Lula. Exactamente, pero logró diferenciarse, Anoldo. Es la anticorrupción, es estas cosas, etc. Se cae en la orillita y no le alcanza. Es el mejor segundo lugar. Es como el curso azul. Exactamente. Es como el curso azul. Exactamente. Entonces, eso está manejando... López Obrador es uno de los que maneja neuromarketing. Por eso ha hecho tanto clic emocionalmente con la gente. Porque ahorita lo que pide el electorado... Pero el 15% racional importa, ¿no? También te puede dar un plus, una diferencia. También hay que apelar a él. Ah, claro, las propuestas y todo funcionan. Pero si quieres verdaderamente... Pero lo malo es esto, es que la mayoría de los políticos se basan en el 15%, Anoldo, y olvidan el 85%. Muchos no. Bueno. Muchos no apelan a los racionales. Bueno. Sí, pero quieren vender propuestas, vamos. O sea, se basan en propuestas, en propuestas, y se olvidan de hacer este clic a través de la emoción y de lo reptiliano. O sea, de la cuestión instintiva. No lo manejan. Se manejan en encuestas, vuelvo a insistirte, son fundamentales las encuestas, claro. Son como complementos de entrenador. Marquen en las encuestas. Son complementos. Yo lo puedo llamar así, ¿no? Pero al basarte en Focus Group y solamente en encuestas, no vas a sacar los candidatos que verdaderamente lleguen al electorado, ¿no? Muy bien. Víctor, pues vamos a seguir platicando. ¿Dónde te encuentran los interesados en saber más de esto, en contactar contigo? ¿Tienes página web? ¿Tienes página de Facebook? Estamos ya en construcción de una página web, ¿no? No lo, muy sugerencias, obviamente, para la cuestión del tema. Pero les podemos dar, si quieres, mi celular. Tus redes sociales. Y mis redes sociales, así es, ¿no? Por favor. Este, mira, mi celular es 464-650-1822. Y nos pueden contactar en el correo sociedad-global, arroba yahoo.com.mx. Y ahí estamos. ¿Facebook nos usas? Facebook, estamos vinculando todo al nivel reptiliano. O sea, queremos hacerlo todo, Twitter, Facebook, porque cada red, obviamente, tiene también sus cuestiones neuro, este, neuro marketing, ¿no? En algunas cosas puedes venderte y en algunas otras cosas no lo puedes hacer. Estamos trabajando en ello. Para sacarlo como sea. Maestro Víctor Flores, quien es el director de esta empresa, consultor a tacto, y que, bueno, nos vino a ilustrar un poco sobre esto que escucharemos mucho, a lo mejor incluso no nos daremos cuenta, pero estaremos siendo objeto de mensajes que apelan a este tipo de estrategias de comunicación. Vamos a una pausa, regresamos. Tenemos los emprendedores y la zona de juego en un momento.